¿Estás cansado de Twitter X o como quiera que se llame ahora? No te preocupes, tengo la solución. Voy a enseñarte a utilizar Mastodon. Pero entonces, ¿qué es Mastodon? Bueno, Mastodon es una red social muy parecida a Twitter, en la que podrás hacer microblogging. Sin embargo, no depende de una gran empresa. Se trata de una red social de código abierto que se instala en distintos servidores y estos servidores se interconectan entre sí. Es decir, tú puedes abrir una cuenta en Mastodon en cualquiera de los servidores y esto te permite comunicarte con tus seguidores de una manera un tanto más privada porque podrás elegir a quién van dirigidos esos mensajes. Tiene una estructura casi más parecida a un correo electrónico. Sin embargo, da muchísimas ventajas en comparación con Twitter. Vamos a ver cómo nos podemos dar de alta en este servicio. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer para crear nuestra cuenta en Mastodon? Os voy a explicar la versión de escritorio. Para ello, tenemos que acceder a la página web de Mastodon. Esta es joinmastodon.org.es. Accedemos a la página principal y en ella tenemos algunas especificaciones de esta red social. La más importante, que no está a la venta. Es decir, está en manos de la gente. ¿Por qué? Porque las personas van creando servidores en los cuales implantan reglas de moderación que serán muy importantes porque cada vez que nos demos de alta en uno de estos servidores tendremos que aceptar esas reglas de moderación. Vamos a ver algunas de estas características que las tenemos aquí. La moderación como debería ser, que es lo que os he explicado hasta hace un momentito. Y luego te da algunas opciones que, por ejemplo, en Twitter no vas a tener tan fácil como, por ejemplo, soportar mensajes de audio, vídeo, imágenes, descripciones de accesibilidad, encuestas, advertencias de contenido, avatares animados, emojis personalizados, control de recorte en miniatura, etcétera, etcétera. Es decir, pues da algunas opciones que Twitter no tiene. Por otro lado, los mensajes son un poquito más largos que en Twitter. Así que, bueno, pues no son cosas malas. Vamos a ver los servidores. Esto es lo importante. ¿Dónde me quiero dar de alta en Mastodon? Porque, claro, como os he dicho, es una red descentralizada. Se encuentran todos los servidores en algo que se llama el Fediverso. Cuando accedemos a servidores, Mastodon nos ofrece este listado de aquí. Y este listado es importante porque todos estos cumplen con el convenio de servidores de Mastodon. Esto permite que estos servidores estén bajo unas reglas que dan ciertas garantías al usuario. Por ejemplo, moderación activa contra el racismo, el sexismo, la homofobia, la transfobia, backups diarios, al menos una persona para situaciones de emergencia, etcétera. Podéis ver que tenéis un montón de servidores. Y esto es lo complicado al principio. Es decir, la pregunta es ¿cuál de estos servidores me viene a mí bien? Bueno, pues es que no hay una respuesta adecuada para ello. Es decir, pues depende para lo que lo quieras. Yo, por ejemplo, en mi caso me di de alta en Mastodon.social que es como el más genérico que hay. Aunque aquí hay otro que es también Mastodon.social que es muy parecido y que permite también que todas las lenguas sean bienvenidas. Es decir, todos los idiomas son soportados aquí. Aunque yo estoy utilizando esto y la verdad pues igualmente me puedo comunicar en español sin ningún problema. Y bueno, yo casi os recomendaría este de aquí. También podemos elegir tenemos aquí lo que son unos filtros en los cuales pues yo, por ejemplo pues quiero elegir en español y aquí que me aparezca todo lo que hay. Hay un servidor que es Masto.es pues el mayor servidor de Masto de un par hispanohablantes, por ejemplo. Y bueno, pues tenemos aquí otros que son dedicados a ciertas temáticas y demás. Bueno, esto es que le echéis un vistazo y que decidáis qué queréis hacer. Ahora bien, la pregunta es voy a irme para atrás Vale, imaginaros que yo creo una cuenta aquí y la pregunta es bueno, si creo la cuenta en mastodon.social voy a poder comunicarme con otros usuarios de otras cuentas de otros servidores porque claro, mastodon parece que está muy parcelado y que bueno, pues son servidores pero como bien he dicho antes están interconectados. Es decir, si tú tienes un seguidor o una persona que te interesa y esa persona está dada de alta por ejemplo en mastodon.to pues tú puedes seguir a esa persona sin ningún problema es decir, fdiverso es un universo interconectado por lo cual pues puedes hacer el seguimiento de tus seguidores y tus seguidores pueden verte a ti aunque estéis en instancias en servidores diferentes. Para darnos de alta en mastodon.social por ejemplo pues le damos a crear cuenta tenemos que aceptar las reglas de lo que es este servidor bueno, pues podéis ver que no se permiten comentarios que sean sexualmente explícitos o violentos que tampoco sean racistas sexistas homófobos etcétera que no se incite a la violencia etcétera etcétera o sea que está bastante bien porque tiene unas reglas que además según el convenio se van a vigilar y se van a moderar bueno, pues aquí le damos a aceptar y en mastodon vamos a utilizar un nombre de usuario por ejemplo esto es una prueba esta es una prueba y los nombres de usuario se parecen mucho a lo que son correos electrónicos ¿por qué? porque tu nombre de usuario una vez ya hayas hecho esto será arroba por ejemplo esta es una prueba y luego arroba mastodon.social es el nombre del servidor en el que te ubicas aquí tendrás que poner tu email aquí el password que quieres confirmar el password lee lo que es la política de privacidad aceptala y ya te haces una cuenta de mastodon luego tendrás que acceder a tu correo electrónico para aceptar o verificar el correo y así podré empezar en mastodon vamos a ver cómo es mastodon por dentro para ver las opciones que tiene bueno, pues esto es lo que nos encontramos en lo que es la aplicación de escritorio de mastodon es decir más que aplicación de escritorio estaríamos accediendo a mastodon a través de un navegador web en este caso pues tenemos aquí nuestros datos de la cuenta pues en este caso tendríamos que darle a editar perfil porque no tenemos nada y bueno pues aquí tendríamos que seleccionar nuestros archivos para poder una cabecera un avatar etcétera también una biografía nombre para mostrar etcétera etcétera algunos metadatos por ejemplo aquí este link que tengo a linktree por acá y esto sería lo que se mostraría cuando te unes pues que se los metadatos que hemos puesto aquí y luego aquí los tuts que los tuts son los tweets pero de más todo por ejemplo pues podéis ver que son muy parecidos vale pues tenemos aquí varios tuts que podemos hacer bueno aquí a la izquierda pues tenemos para poder hacer un tuts podemos escribir esto esto es una prueba entonces ponemos aquí podemos poner los emojis hay algunos emojis que son del propio servidor por ejemplo además todo un punto social pues bueno tenemos estos de aquí que podemos ir poniendo y demás y luego aquí tenemos la posibilidad de subir archivos multimedia como podéis ver pues desde lo que son mp4 jpg pngs .mov que también son vídeos ufm que también son vídeos y podemos buscarlos aquí e insertarlos en el tuts podemos hacer encuestas vale podemos también ajustar la privacidad es decir va a ser público va a ser visible para todos va a ser no listado visible para todos pero excluido de las funciones de descubrimiento o solo para nuestros seguidores o solamente para las cuentas mencionadas con lo cual pues la verdad es que te da bastante más control a la hora de hacer publicaciones bueno luego tenemos este apartado de aquí en el cual pues puedes escribir una advertencia de cuidado tiene materia sensible o yo que sé puede herir la sensibilidad de alguien o lo que sea y luego aquí pues tenemos el idioma en el que queremos que se ponga y ya sería publicar y listo luego aquí a la derecha pues bueno tenemos el botón de inicio en el cual pues nos va a salir lo que es el timeline nos van a salir también las notificaciones menciones todos etc podemos explorar porque hay otras partes del fe diverso que también se pueden explorar aquí sin ningún problema podemos también buscar aquí tiene un buscador hay cronologías vale en este servidor en otros servidores de todo de todo el fe diverso por ejemplo y aquí pues puedes ir buscando más cosas de otros lados menciones privadas en el caso de que se hayan hecho también hay opciones de marcadores de favoritos y para crear listas y aquí bueno pues tenemos las preferencias en los cuales pues bueno nos da una serie de opciones pues para nuestra cuenta para poder digamos manejar todo lo que es los datos de nuestra cuenta las preferencias las configuraciones y demás bueno me vuelvo al principio y me voy al inicio y bueno pues hasta aquí sería el mini tutorial de más todo también hay una lo que es una aplicación para el móvil que funciona bastante bien lo que pasa es que todas las configuraciones grandes hay que hacerlas desde la página web o yo por lo menos os animo a que la hagáis desde aquí puntos positivos pues que es más seguro está más moderado yo por lo menos en mi experiencia personal no he encontrado tanto tanto odio tanto lo que son tweets de odio de personas que se dedican pues eso un poco a lo mejor lo que estamos buscando la gente que nos hemos metido en más todo pues es poder interactuar en redes sociales de una manera más amable lo cual pues aquí la verdad que se consigue bastante además podemos utilizar hashtags igual que en twitter pues para poder etiquetar nuestro contenido y sin ningún problema podemos acceder a bastantes cosas me parece muy interesante me parece más amable yo creo que muchos vais a estar más a gusto no os preocupéis porque si os abrís una cuenta en uno de los servidores también en preferencias ya veréis que bueno podréis encontrar videotutoriales al respecto podéis migrar cuentas de un servidor a otro es decir yo por ejemplo estoy aquí en mastodon.social oye que no me parece que se ajuste mucho a mí no pasa nada en un pispás puedes migrar tu cuenta con tus seguidores y todo a otra instancia de mastodon a otro servidor diferente con lo cual pues con esto lo tendrías todo así que bueno os animo a que os abráis una cuenta si es que de verdad os gusta el micro blogging y bueno ya me iréis contando vuestras experiencias nos vemos